Una de las imágenes más repetidas con esto del cambio climático es esta Cómo los océanos van a inundar ciudades como Río de Janeiro, Nueva York o Los Ángeles Y esto es una amenaza real, podría pasar Pero al contrario de lo que la mayor parte de la gente piensa No sería causado por el deshielo del Ártico ¡No! Aunque parezca increíble, el deshielo total del Ártico no va a hacer que aumente el nivel del mar ni el ancho de tu pelo ¿Por qué? Pues es pura física Vamos a dejar este vaso con un hielo por aquí, que ahora volvemos Lo han visto bien ahí, el hielo flota en agua Esto es debido a una anomalía física que hace que la molécula de H2O sea más densa en su estado líquido que en su estado sólido Esto quiere decir que el hielo está peor empaquetado a nivel molecular que el agua, ocupa más volumen por cada molécula Y es esta diferencia de densidad la que hace que en un iceberg sobresalga algo así como el 10% de todo su volumen Y cuando ese hielo se deshace, ¿qué ocurre? El nivel del agua se mantiene El agua en estado líquido abulta menos lo que compensa esa diferencia de lo que sobresale el hielo El hielo del Ártico, a diferencia de lo que ocurre con la Antártida o Groenlandia, no está sustentado por una capa sólida Es puro hielo, es por eso por lo que su de hielo no contribuye al aumento del nivel del mar